No, 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 en lo absoluto. Pero, por ejemplo, la doctora Rojasi, con la cual hemos trabajado juntos y está en principio programado para trabajar en el caso de Andabuelas, tuvo la fineza de distribuirnos a todos unos avances para que conociésemos el tema, como era elemental. En cambio, aquí no, no en lo absoluto. Y uno tenía que preguntar, conforme se iba desgranando cualquier interrogatorio del fiscal que hacía, yo interrogué, recuerdo que Solio Ramírez Garay, que era el abogado, el que había sido presidente de la corte, según la imputación fiscal, el cerebro de la organización, él rebatía todos los puntos de vista del fiscal y del presidente, diciendo, no, a mí no me pueden involucrar, porque esa persona que me involucra a uno que le dice en Trolón, dijo, no puede hacerlo, lo hacen venganza porque yo lo he condenado a 12 años. Y frente a ese argumento, aparentemente el fiscal y el presidente, bueno, se rindieron. Pero nosotros tuvimos la pertinencia de preguntarle, señor, le digo, es una pena severísima, son 12 años, si usted fue duro con él. Y digo, ¿y cuántos años le pedían? Y me dijo, ah, no sé, le digo, pero si usted ha sido director de debates, etc., ¿cómo no va a saber? ¿Y qué delito era? Ah, terrorismo agravado. O sea, que en la época de la dictadura se tipificó los robos agravados como opcionaron terrorismo. O sea, ¿robo agravado le dijo con muertes? Sí, me dijo con tres muertes. Ah, le digo, 30 años, 35, cadena perpetua le pedirían. Y si usted le pone 12, entonces hay un efecto favorecedor. Con la misma teoría que usted está proyectando, eso ahora termina conclusivamente en contra suya. Pero todo eso era materia de alguna habilidad nuestra porque no teníamos acceso al expediente. Ha dicho últimamente él que era todo lo contrario porque mi sentencia era prolija. Yo tuve que ingeniermelas para sacar copias, inclusive cuando él estaba exteriorizando el voto de ellos, yo tuve que copiar algunos pasajes, como por ejemplo que había un testigo que decía que consideraba a Solio Ramírez Garay, al que era presidente de la corte, como una suerte de Montesinos, como el que ideaba todo, el cerebro de la organización. Ese aporte tuve que incorporarlo segundos antes de que yo le diera mi voto. De tal suerte de que nosotros no ha habido un acceso formal al expediente ni nada por el estilo. Luego de ese paréntesis, luego de la sentencia, cambió todo el escenario. Cuando nos reincorporamos ya todo fue agresión, hostilización. Hemos estado de alguna y otra manera, sacaron a las trabajadoras que venían a las 4 o 5 de la mañana. Y aquí para muestra un botón, no quiero ser farragoso, ni soy partidario de la documentación, pero mientras que había personas que se habían sacrificado, viniendo temprano a trabajar, el engarce, el concatenamiento, el entendimiento entre Aguinaga Moreno, el presidente, y Carrera Conti, era de tal índole que esta dama, que nos fue presentada por él como su novia, la llevó a trabajar primero como practicante y a los pocos días la incorporó a Aguinaga. Aquí está, Carrera Conti, la dama que presentó, tienen el mismo domicilio, podrá usted observarlo. De tal suerte que a esa persona, despidiendo a las trabajadoras que habían colaborado con nosotros, el documento es absolutamente insoterrable en cuanto a su solidez, y aquí está la firma de ella. De tal manera que Carrera era el destinatario de todas las preferencias, de todas las, como una suerte de respuesta al voto que le dio cuando yo le dije que iba a condenar. Entonces, él preparó eso deliberadamente, y eso es algo que está en el documento. Es más, si usted me permite unos segundos adicionales. Concretamente, desde el principio él quería hacer el juicio en Pucalpa. Entonces, yo me opuse tenazmente, como usted habla de oposición, de resistencia, le dije, tú estás mal, le digo, ¿cómo vas a llevar a Pucalpa ese juicio? Si justamente la Corte Suprema ha dicho, no, este juicio no va a ser en Pucalpa, va a ser en Lima. ¿Con qué autoridad podemos? No, es que el presidente ha ordenado. No, le digo, de repente tú lo has sorprendido, la verdad que yo... Entonces, yo fui y me entrevisté con la jefa de Logma, la doctora Elcira Vázquez, y le consulté el problema, y me dijo, no, me dijo, tiene usted razón, hable con el doctor Mena, que es el asesor en ese extremo del Consejo Ejecutivo Nacional, y el doctor Mena me dio la razón, porque primero no se puso un oficio, los presidentes de la Corte están autorizados, me dice, para que puedan trasladarse. Sí, le dije, pero aquí dice otra cosa, es cuando Perico León no puede venir de Puno, y el tribunal se puede constituir a Puno para tomar la declaración de Perico León, pero regresa a Lima y juzga a los demás. Acá es todo lo contrario, quieren hacer el juicio allá, le digo, llevar todo el elemento, todo el escenario allá, y eso está mal. A partir de eso, pues, hubo un quiebre total, y ahora, cuando Carrera ha sido abstenido por el órgano de control, por todas las facultades que tienen, por un asunto de familia que ha estado asesorando, o qué sé yo, conversando con el juez, en fin, cuestiones que están al margen, se reactualiza todo su record, porque creen que yo he filtrado la entrevista entre Carrera y el juez. Bueno, usted ha hecho estas denuncias ante la OCMA también, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Y tiene que haber alguna solución, porque esta sala no puede funcionar así. Así es. Así es. Y él ha tomado medidas totalmente arbitrarias, como siempre, en contra mías, ¿no? Como prácticamente incautar mis expedientes, con el ánimo de perjudicarme. O sea, me ha estado haciendo seguimiento. Algo que está totalmente divorciado, señor Jaime, de lo que es la conducta del magistrado. Sí, pues. De ninguna manera puede ser eso aceptable. De acuerdo. Bueno, vamos a estar atentos a este caso, ya no tenemos más tiempo, pero sin duda esto es algo que tiene que cesar, este asunto. Sí, señor. Sí, señor. Doctor Manso Urbina de la Torre. Gracias por su participación.